Hey yo, que tranza banda, es el Chris más seca homie Hoy me presento aquí en la base, el estilo de los noventa, un cypher más a la cuenta Solo el mentiroso se cree, todo lo que al mismo inventa Así que QLQA, que en Colima no hay nivel, arrímese pa' acá Para que vea como rapea, esté con la rima tenueca Hay mucha raza que se fronciera, cuando se pierde se lo bombardea Como ha cambiado la escena en que algunos no me lo crean A estas alturas ya no hay público, ya todos rapean Y no está mal, todos tienen su oportunidad Lo que me caga es que no aporte nada y no haya seriedad Así es mi vida, mi vida entre par de ritmos y banquetas Y eres soles y rimas, se encuentra repleta mi mentalidad Carnal, tengo la capacidad de mantenerlo real Con mi click a nivel mundial, y que más da La ala se y la cala, y tras que debe respetar, puto Yeah, es el Chris más seca locos ACK Records, Flaco Beats ¡Gracias! 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 ¡Gracias!